Visto la emergencia sanitaria actual y la necesidad de implementar dentro del Consejo Deliberante de nuestra ciudad una modalidad de trabajo virtual que nos permita llevar a cabo nuestra labor legislativa sin mayores explicaciones, utilizando las múltiples plataformas digitales que nos ofrece la tecnología actual. Considerando que debido a la implementación notoria de casos positivos de COVID-19 en nuestra ciudad, nos es necesario contar con los elementos y herramientas adecuadas para llevar a cabo de manera funcional tanto las sesiones ordinarias como las comisiones de trabajo del Cuerpo Deliberante, evitando así el aglomeramiento de personas en el recinto y a la vez darles una respuesta a los pedidos y expedientes que se encuentran en trámite en las distintas comisiones. Que es imperiosa la necesidad de implementar una nueva modalidad de trabajo virtual tal como lo vienen haciendo la Cámara de Diputados y Senadores, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. y el Poder Judicial, los cuales obtuvieron buenos resultados a la fecha. Que para ello es necesario modificar el reglamento actual vigente, contemplando las distintas situaciones que se vienen suscitando, tanto desde la presentación de los proyectos hasta las sesiones propiamente dichas. Considerando que el teletrabajo y la modalidad virtual es algo que ha venido a quedarse, no solo en esta época de emergencia sanitaria, sino a futuro, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, debemos ir adaptándonos al paso del tiempo con la adopción de medidas y herramientas que permitan dar continuidad al ámbito laboral en el que nos desarrollamos. Por ello, en función de las atribuciones que al Consejo Deliberante de esta ciudad les compete, resuelve Artículo primero, modificar el artículo 9 del reglamento interno, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 9, El Consejo Deliberante se reunirá todos los años en sesiones preparatorias, presenciales o no, remotas o a través de medios electrónicos o virtuales, cuando graves razones de emergencia o fuerza mayor así los justificase entre el 20 y 28 de febrero, bajo la presidencia del Concejal de Mayoridad, con el objeto de elegir sus autoridades, las que tendrán mandato por un año, al término del cual podrán ser elegidos, artículo 16, ley 65-66. Artículo segundo, modificar el artículo 10 del reglamento interno, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 10, Las reuniones del Consejo Deliberante se realizarán siempre en su local, ordinario, de manera presencial o no, remotas o a través de medios electrónicos o virtuales, siempre que median graves razones de emergencia o fuerza mayor así lo justifiquen. El cuerpo podrá sesionar en otro lugar, previa resolución de la mayoría de sus miembros. Artículo tercero, modificar el artículo 11 del reglamento interno, al que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 11, Las sesiones ordinarias comenzarán el primero de marzo de cada año o el día de inmediato siguiente, si aquel fuese INABEN, y se cerrarán el 30 de noviembre, artículo 20, ley 65-60. Las mismas serán presenciales las que se celebren con asistencia física a los concejales, y no presenciales, remotas, a través de medios electrónicos o virtuales, las que se celebren con asistencia de los concejales en una plataforma tecnológica especialmente habilitada a fin de celebrar la sesión. Artículo 4, Incorporar el artículo 11 bis, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 11 bis, Las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales podrán hacerse de manera no presencial, remota, a través de medios electrónicos o virtuales, cuando graves razones de emergencia o fuerza mayor así los justifiquen, las cuales serán convocadas mediante resolución fundada de presidencia. Se entenderá, por sesión no presencial, remota, a través de medios electrónicos o virtuales, aquella que se redice utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de Internet que garanticen al cuerpo lo siguiente. A. La verificación de la identidad de los concejales. B. La comunicación entre los miembros del Consejo Liberante. C. La posibilidad de emitir opinión y anticipar el fundamento de su voto. D. Grabar y transmitir la sesión. E. El modo de votación en este tipo de sesiones será en forma nominal. F. Registrar cada sesión no presencial remota a través de medios electrónicos o virtuales y conservar copias. Artículo V. Modificar el inciso I del artículo 32 del Reglamento de las Atribuciones y Deberes del Presidente, el que quedará redactado de la siguiente manera. Inciso I. Hacer citar a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales en caso de sesión no presencial remota a través de medios electrónicos o virtuales, convocarla habilitando una plataforma digital idónea, verificando el ingreso de los concejales a misma a fin de controlar el quórum legal. Artículo 6. Modificar el artículo 41 de los Deberes y Atribuciones de los Secretarios. En lo legislativo, inciso I, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Y en lo legislativo, inciso I, citar a los concejales a las sesiones, facultándose a coordinar los aspectos de logística técnico y administrativo para el desarrollo y funcionamiento de las sesiones no presenciales remotas, a través de medios electrónicos o virtuales que aseguren el desarrollo y funcionamiento de la sesión respectiva. Artículo 7. Incorpórese el artículo 44 bis, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 44 bis. Las reuniones de comisiones permanentes podrán realizarse de manera no presencial, remota, a través de medios electrónicos o virtuales, cuando razones de emergencia o de fuerza mayor así lo justifiquen. Artículo 8. Incorpórese el artículo 81 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 81 bis. Una vez reunido en el recinto o en la plataforma digital en las cuales se realice la sesión no presencial remota, a través de medios electrónicos o virtuales, con el número de concejales suficientes para formar por un legal, el Presidente declarará abierta la sesión y se dejará constancia en nota de los nombres de los concejales presentes. Artículo 9. Incorpórese el artículo 96 bis, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 96 bis. Todo asunto que promueva un concejal en forma de proyecto de ordenanza, resolución o declaración, según las disposiciones del artículo anterior, podrá presentarlo de manera virtual a través de medios electrónicos, cuando graves razones de emergencia o fuerza mayor así lo justifiquen. A tal efecto quedará habilitada la mesa de entrada virtual con el correo electrónico consejodeliberantemetan19.com, que es un ejemplo, el cual recibirá y entregará por el mismo medio el cargo de recepción. Artículo 10. Modifíquese el artículo 42, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 42. Los secretarios deberán auxiliarse mutuamente y ejercer tareas en que se divide la secretaría. Cuando alguno de ellos estuviera impedido por causas de fuerza mayor, será reemplazado por el administrativo o relator idóneo para la función que el presidente designe. Artículo 11 de Foro. Bueno, señor presidente, concejales, este es un proyecto que se trabajó.